La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes. Estamos en la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Estamos presentando el libro Procesos de Integración de las Zonas Metropolitanas a las Megalópolis de México. Hoy contamos con la presencia de uno de los participantes de la obra. Tenemos al doctor Juan Basilio Guerrero Escamilla. A pesar que tenemos, o la obra está compuesta por el doctor Sócrates López Pérez, que es el coordinador de la obra, la doctora Silvia Mendoza Mendoza, la doctora Lidia Rásfeld, el doctor Luis Alberto Oliver Hernández y el maestro Enrique Leónel Cruz. Vamos a darle oportunidad al autor de que nos comente algunos elementos fundamentales de lo que trata la obra. Pero me gustaría primero dar alguna breve reseña bibliográfica e histórica del autor, qué estudió, dónde se formó, qué actividades tiene y sobre todo las… por lo menos los proyectos de investigación en el que él participa. Él es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional, en un vínculo con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. La maestría en Probabilidad y Estadística de la UNAM también tiene un diplomado en Econometría. El doctorado lo tiene en Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente está cursando un doctorado en Ciencias Actuariales en la Universidad de Anahuac, México. Sus líneas de investigación son matemáticas aplicadas y pertenece al nivel del SNI 1, el cual pues él ha documentado y ha ofrecido una serie de obras y artículos para alcanzar este nivel. En la Feria Universitaria del Libro 2021 han participado varios de los colegas que componen el cuerpo académico en el que pertenece el doctor Guerrero Escamilla, pero en este en particular vamos a hablar de estos procesos de integración de estas zonas metropolitanas que se conforman en nuestro país y en específico en la gran metrópoli que es la Ciudad de México. Buenas tardes, doctor Guerrero. ¿Usted quisiera dar algunos elementos de lo que contiene esta obra? Ok, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí y comentar del trabajo que se ha realizado. Y antes de abordar la publicación, es importante resaltar que estos trabajos vienen de una serie de proyectos que hemos realizado ahí, sobre todo en el Cuerpo Académico de Planeación y Ordenamiento Territorial, estando al frente del doctor Sócrates. Son cuatro proyectos que están relacionados a cuatro modelos. Yo me voy a concentrar en la parte de los modelos, que es el que cobija todos los resultados obtenidos dentro de estos libros. Partimos del proyecto que se hizo en relación a medio ambiente. Es un modelo muy complejo de minería de datos. Posteriormente, en relación a otra obra que será presentada y que es en relación al modelo gravitacional, que tiene que ver mucho con la parte de la física. Y este en particular tiene que ver con la parte de un modelo completamente de procesos estocásticos. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos modelando con seres humanos y el humano es muy cambiante. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar es la dinámica de movilidad de la población de estas zonas metropolitanas. Entonces, partíamos de tres ejes, que era la parte de la gobernanza, la parte urbana y la parte de medio ambiente. Bueno, dentro de la parte urbana metemos mucho esta parte de la gobernanza, que es fundamental y que son los ejes, esos tres ejes que se están tomando en cuenta para poder conocer todo lo que es la dinámica de las zonas metropolitanas. Es muy importante resaltar que todo esto está en una parte teórica, sin embargo, nosotros tomamos la decisión de llevarlo a algo más práctico, algo que se pueda ver, que podamos conocer esa dinámica de la zona metropolitana. ¿Para qué? Para dar las herramientas suficientes de movilidad y con ello nuestras autoridades puedan tener elementos esenciales para algo muy importante, que es la creación de políticas públicas, que es la parte donde todavía nos falta trabajar mucho, sobre todo en el ámbito público. Sí, muchas gracias, doctor. Estoy revisando y he revisado, sobre todo leído con mucha cautela y cuidado, el contenido del libro. Esto es muy importante, sobre todo porque usted forma parte de la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional, que de alguna u otra manera este es el eje fundamental de la misma carrera, que es la formación de futuros planificadores urbanos regionales, ya sea que atiendan temas urbanos, ambientales, sociales y estos mismos sociales que tengan que ver también ahora y sobre todo con lo que se está abordando hoy en día con el género. También cómo la mujer participa en la construcción de ciudad. Las mujeres han estado exentas en muchas de los diseños de las ciudades, no se ha pensado en cómo incorporar este elemento. Se piensa y dicen las feministas que no se ha considerado las necesidades que tenemos las mujeres en la propia ciudad, pero esto es parte de estos procesos que tienen la conformación de las metrópolis y sobre todo la gran megalópolis, que es la Ciudad de México. Incluso uno de los libros que se van a presentar más adelante, que es elementos para la construcción de una agenda megalopolitana, el caso de México, que tiene que ver con esta secuencia, que es cómo se conforma esta zona metropolitana de la Ciudad de México. El contenido del libro a mí me deja, sobre todo, me llama la atención estos elementos, estos contextos socioeconómicos y demográficos de la megalópolis, del centro del país, donde usted elabora un modelo que explica este proceso para dar cuenta cómo se da esta conectividad, este desarrollo de la megalópolis. ¿Podría hablarnos al respecto? Es muy importante resaltar que hasta ahorita, en lo personal, yo no he conocido, no he visto en alguna otra publicación, en algunas otras instituciones, otras universidades, que estén modelando este tipo de fenómenos, sobre todo la parte de la movilidad. El primer modelo que nosotros desarrollamos es el modelo gravitacional, está basado en la segunda ley de Newton. Ese trabajo da elementos a este, y este se parte de toda esta parte de lo que se considera como zona metropolitana, y que es el considerar esos tres ejes, que es la parte de la gobernanza, la parte del medio ambiente y la parte urbana. Entonces, nosotros creamos indicadores en cada uno de ellos, y a partir de esos indicadores que creamos un global para medir el grado de movilidad de la zona metropolitana. ¿Esto qué nos permite? Nos permite para tomar decisiones en relación a seguridad, en relación a medio ambiente, hasta para proyectos de inversión, que esa es una parte que yo platicaba mucho con el doctor Sócrates, ofrecería hasta una alternativa al sector privado para tomar decisiones y decirles dónde es adecuado para invertir en la parte del agua, eso es igual fundamental. Entonces, es un trabajo muy complejo, muy robusto, que para la parte del modelo sí nos tendríamos que sentar a pizarrón y arrastrar el lápiz, porque contiene una serie de variables que son aproximadamente como unas 56 variables, juntando los tres ejes. Entonces, sí es un proceso muy grande, pero lo más importante de todo eso es los resultados que se obtienen y que esos resultados dan la perspectiva, pronostican la dinámica y cómo se mueve la zona metropolitana. En relación a la parte de lo que dices de género, nos falta trabajar más, nos falta trabajar mucho, nos falta trabajar, hacer cosas más fuertes, sin embargo, creo que se aborda, pero todavía está acotado, hay que trabajar más, hay que trabajar, hacer proyecciones en relación a la parte de género, porque no se ha hecho mucho, y todos esos reclamos que las feministas están haciendo, pues hay que llevarlos a cabo para ver cómo está la dinámica, esa parte de género dentro de la zona metropolitana, para darle los elementos necesarios a nuestras autoridades en relación a ese tema. Muy interesante todo lo que usted nos ha señalado, doctor, pero me gustaría preguntarle en todos estos hallazgos que han tenido con relación a la megalópolis, esto es la zona metropolitana de la Ciudad de México, y su impacto con las zonas metropolitanas que están alrededor, la de Tlaxcala, Puebla, Morelos, en el caso de Cuernavaca, y por supuesto la zona metropolitana de Pachuca. ¿Cuáles fueron, o usted, en toda esta información, qué hallazgos centrales han obtenido? Bueno, dentro de los resultados obtenidos es el poder identificar la especialización y las virtudes que tiene cada una de las zonas metropolitanas, y que esas especializaciones, esas virtudes que tiene, son las que las hacen ser atractivas y hace que la gente se mueva a ellas. Por ejemplo, la zona metropolitana de aquí de Pachuca, pues es atractiva en la parte de educación y vivienda. Si alguien quisiera trabajar, pues el libro, a través del estudio, nos puede decir que es esta parte de Querétaro. También, por ejemplo, la parte de Puebla, pues es atractiva en la parte de educación. Y aparte de eso, pues nos da elementos hasta para el sector privado, para decir dónde invertir, qué forma de invertir y qué invertir. Entonces, este estudio, pues da todos estos elementos y herramientas para poder tener un diagnóstico de esa dinámica, sobre todo en la especialización de cada una de ellas. Qué interesante, y sobre todo porque los estudiantes de la licenciatura en Planeación y Desarrollo Regional pueden tener la información de manera gratuita. Tengo entendido que en el Facebook del Congreso del Estado de Hidalgo pueden bajar los tres libros de manera gratuita, tal cual que por lo menos los estudiantes que están a partir de cuarto, quinto semestre, que están intentando encontrar un tema de investigación, toda la información que ustedes ofrecen en los varios libros que han publicado con relación a todas las investigaciones que se han realizado como equipo de trabajo. No puedo dejar de invitar a los estudiantes que se vayan a la página del Facebook del Congreso del Estado de Hidalgo para que los vayan de manera gratuita y todas las personas que nos están viendo ahorita aquí en la feria del libro. Pero en cuanto al caso que compete a política pública que usted ha estado señalando, ¿han tenido vínculos con algún organismo estatal o municipal para que compartan o puedan revisar todos estos diagnósticos que se han realizado? Bueno, estos proyectos es resultado de una serie de convenios que nosotros hemos tenido con distintas instituciones, como es EMARNAP, como es el Congreso del Estado, tanto que ellos han intervenido en la parte de coedición. Bueno, el detalle es de que nos ha tocado en distintos momentos de transiciones de gobiernos, entonces eso ha complicado en cierto momento el poder dar a conocer los resultados. Sin embargo, pues sí hemos tenido un diálogo con ellos, falta implementarlos, pero bueno, ya por lo menos se te hubo un avance en ese sentido. Es muy importante resaltar que uno de los factores que nosotros hemos estado peleando, sobre todo dentro de la universidad, es la parte de la vinculación. Y bueno, se está trabajando en eso para poder llevar esto a las distintas autoridades que les compete en esa parte. Por ejemplo, en la parte de lo de medio ambiente, pues recordemos que el gobernador pues ya hizo público todo ese trabajo y es el que se está ejecutando actualmente en relación a la agenda de medio ambiente. Aquí en este sería hacer una agenda de la megalópolis en relación a la administración. Si se llevara todo esto, se tendría una optimización adecuada de los recursos, que eso es lo más importante, la forma de recaudación de impuestos, quiénes son los que se benefician, por ejemplo, en esa parte del transporte público, hacia dónde se mueven. Entonces, eso nos permitiría, pues lo vuelvo a repetir, esta parte de lo que es la optimización de recursos, sobre todo en la parte financiera. Y hace referencia a lo que siempre hemos manejado como una economía de mercado. Y este impacto que usted señaló sobre la agenda metropolitana, ¿cuán útil entonces son estos trabajos, no sólo supongo para el Estado de Hidalgo, sino para otras zonas metropolitanas del país? ¿Cómo lo relaciono, cómo lo… estos hallazgos que ustedes han obtenido con otras zonas metropolitanas? Bueno, hasta ahorita yo no conozco algún otro trabajo dentro de otras zonas, otros puntos en relación a México. Sin el cambio, esto es un buen indicativo para poder empezar a hacer estudios en esta materia. Uno de los elementos que nosotros estamos peleando fuertemente es la parte de creación de políticas públicas, porque desde mi punto de vista muy personal, creo que esto deja de ser algo subjetivo. Muchas ocasiones, sobre todo en la parte de los fenómenos sociales, se evalúan de forma subjetiva. Entonces, al crear un modelo de esta magnitud, pues se hace un lado esta parte subjetiva y nos vamos a la parte de los datos duros, que es el dar el diagnóstico de lo que ocurre con las zonas metropolitanas. Y ahora sí ya tendríamos suficientes elementos para crear políticas públicas adecuadas a los fenómenos que se presentan en cada una de ellas. Pero bueno, esto ya le corresponde a la parte de las autoridades correspondientes. Pues quiero agradecerle muchísimo, doctor Basilio Guerrero Escamilla, por su participación en la Feria Universitaria del Libro 2021 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, e invitar a las personas que nos están siguiendo y nos están, o están escuchando nuestra presentación, que no dejen de visitar el Facebook del Congreso del Estado de Hidalgo para que puedan bajar los libros de manera gratuita. Este trabajo es fundamental, no solo para estudiantes universitarios, sino para académicos que están trabajando estas temáticas que tienen que ver con el crecimiento de las ciudades y también para funcionarios públicos que están tratando de implementar políticas públicas eficaces y eficientes para nuestras ciudades. Muchas gracias. Y bueno, sí los invito a que los revisen. son unas excelentes obras, no porque yo haya realizado la parte de los modelos, pero bueno, se tiene una contribución que se necesita y se requiere para la entidad. Entonces, pues invito a todos los estudiantes y a los funcionarios a que las revisen y bueno, marquen algunas observaciones y que nos hagan llegar. Sería todo. Gracias. La Ful agradece tu asistencia.